Nada voy a hacer Rebocando las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado El no hará bici que te llega a todos lados Un vallenato desesperado Una cártica que yo guardo a donde te escribí De este sueño que te quiero tanto Encerrado está mi corazón La atiendo por ti, la atiendo por ti La que yo guardo a donde te escribí De este sueño que te quiero tanto Encerrado está mi corazón Atiendo por ti, atiendo por ti Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente A mi manera, despedrucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato desesperado Una cártica que yo guardo a donde te escribí De este sueño que te quiero tanto Encerrado está mi corazón Atiendo por ti, atiendo por ti A que yo guardo a donde te escribí De este sueño que te quiero tanto Encerrado está mi corazón Atiendo por ti, atiendo por ti La favorita es la que canta la zona Se mueve en su cabera como un barco en la zona Tiene los pies descansos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te adora Le gusta, le gusta que le digan que la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase las horas Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, calma, llévame en tu bicicleta Quiero que recorremos juntos esa zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos por la tapa y en chacheta Que se fiquen, que el mundo le muestres esta zona Después no querrá irse pa' Barcelona A mi manera, descomplicado En una bici que me lleva a todos lados Un golenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que se rato hasta mi corazón Tratiendo por ti, tratiendo por ti Aquí yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que se rato hasta mi corazón Tratiendo por ti, tratiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, calma, llévame en tu bicicleta Que se a mi pique tú le muestres esta zona Que no querrá irse pa' Barcelona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!